El silencio no quiere decir que tengas tú que estar en silencio. Dale, dale, cuando quieras. Ya, es que verles aquí de frente me... o sea... ¿Eh? Río 3, sí. Parece que me oyen, o sea... Pues claro que te oigan, pero es un problema por no llevar casco. Así que nada, empezamos esta partida un moco contra... Contra un pavo que viene motivado. Sí, sí, sí. Ya te digo, sí motivado. El es más cargado de yo creo que se ha matado. ¡Guau! Se ha puesto... Le ayuda a la pelu, tú. Joder, qué pelaza. Sí, sí. Al final son iguales porque tiene el pantalón verde. Sí, sí. Y el otro es verde en sí. Es la técnica de camuflaje de Smash Squash. O sea, como que creen que van a confundir a Kirby con Little Mac, pero... O sea, alguien con poca vista entiendo que... ¡Uy, va! ¡Uf! Ha sido... Ha habido un momento tenso de animes ahí. Sí. O... Como no cargándoles más en la cara. El castiga ahí bien. Si vas a ir ahí a... ¡Guau! Bueno. Buen landing, castigado con un F-Smash. Claro, entonces es un más largo el tempo. O sea... Perdón. Buen protección de landing. Y ojo que tiene el... Uy, no se lo ha quitado. No, no se lo ha quitado. Todavía no ha pasado el tiempo necesario. Y creo que... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! Uy, 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 ¿a dónde va? Se ha ido por ahí volando. Aunque hubiera perdido el stock, no hubiera estado mal realmente. Sí, o sea... O sea, we take two, ¿sabes? Estás a 99. Le va súper bien. Pues... Un poco de puesta arriba ahora mismo para... Para el Mascuas. Pero confiamos en que... ¡Uu! Muy bien. Smash 64. ¿Te acuerdas Smash 64? Sí, tío. Es un juego divertidísimo para toda la familia. En el que se veía eso muy de vez en cuando. Cancela ese de las ataca con un Abbey. Y... Y nada. ¡Uf! Entra ahí castigarle. Pero... Después de los Smash 64 va a estar ahí siempre rápido, ¿sabes? Va a estar difícil. Tiene una cosa aquí, Kirby. Y es que cuando llega al suelo, se aplana. Es complicado pegarle. Sí, sí. De hecho, los Kirbys a veces van agachados. A por el oponente y... ¡Guau! Las ates. ¡Ah, no, no, no! Eso con Saks no funciona. ¡Oh! ¡Y le mete eso! ¡Oh! ¡Y se ha quedado su chaltos! Nada, he estado bien por intentarlo. Ha sido buen intento. Un 1-0 para Sanks. Sí, podría haberle probado ahí. Ha sido... Pero ha sido buen intento. Ha sido buen intento, la verdad. Si no te soltaba, creo que igual morí. Y... Hola, Kengo. ¡Ey! ¿Qué pasa, Ernest? Saludos. Vamos a verles entre partidas. Ahí tenemos a... Aquí está Battlefield, Jossis y Tesselia. Quiere evitar... Mmm... Sí, que se suba y... Sí. El... Es el mayor problema de Little Mag realmente. Que le campeen. Quiere tenerle cerquita. Si quieres y joderle al Little Mag, te subes un rato y le rayas ahí un poquillo. Y luego tira, yo que sé, un B de estos retrasados y... Y le castigas. Tenemos que comentar que Sanks es el compañero de Piso del Rey. ¿Estás vía o no? ¿O quieres que muera? Porque... A ver... Ahí hay un conflicto no resuelto de... A ver, no sé. Yo quiero que gane. Lo ha tirado de la cadena esta mañana. Lo has visto y he dicho, ojo, tío, otra vez no. Hoy, hoy, esa... Hoy bien. O sea, porque no la he liado. Pero a veces la lío y me regaña. Ah, bien, bien. Bueno, vamos a cambiar de tema que ya empieza la partida. Pokémon... Pokémon está y un 2. Esta stage, creo que Little Mag llega a las plataformas. Entonces, no puedes campearle realmente. O sea, puedes hacerlo, pero no... Sí. No está, no. O sea, eso es un poco más que en otras stages. Bien leído, bien. Cuidado con ese segundo golpe. Tienes que tener cuidado con eso. Si te lee el salto ya estás condenado. Porque el Air Dodge te da para esquivar el primero. Pero ya hemos visto que para el segundo... Complicado. Empieza muy bien. Es más, pues aquí hace una taunda ahí de... Un saludo amistoso, ¿no? Después de meterle un martillazo ardiente. Sí, sí, sí. O sea, todo muy normal y... Mucho mejor ahora mismo, ¿no? Está yendo a Smash Bros. Sí, sí, no, no. Está castigándole bien, ¿ves? Ahí en landing era más fácil. Uy, uy, que eso casi lo mata. Pero ahora tiene el K-Punch. Oh, ahora le va a castigar fácil. Y prefiere lanzarle... Ah, pues a quien le va a lanzar los tricks. Sí, no sé. Está tirando muchos up-bet. Es más, digo, Shanks ahí en el stage. Se está comiendo el punish. Oh, oh. Ha habido una hitbox un poco extraña. Sí, sí. La han dado... De hecho, pensaba que había salido volando Kirby. No. Pero no. Yo no sé ni cómo da ese negro. O sea, no sé si es una hitbox activa o... Y eso va a matar. Efectivamente. Esas plataformas te ayudan un poco con ese grab. Pues partida totalmente distinta. Sí. Está ahí intentando Shanks. Lo ha intentado llevar en el K-Punch. O cajar ese up-bix con el down smash. Es bastante inteligente. Sobre todo aquí, porque se queda así bastante... La hitbox no es muy fuerte. Es un movimiento muy inteligente. Si le metes un smash de Little Mag, tienes ahí el armor. O sea, estás casi garantizado de darle si timeas bien. Otra vez cae el ner ese giratorio. ¿Ves? Ahora está esperándole bien. En B y le castiga a Kordi. Otra vez. Vamos ahora al K-Punch. Cuidado. ¡Guau! Nada de eso. ¿Ves? Lo que te he dicho. Que se aplana cuando cae. Eso es un poco el problema de luchar contra este bicho. A veces. Bien, bien, bien. A mí se ha dado ahí los saltillos al caer. Ese parry muy bien visto, pero es lo mismo. Kirby tiene una hurtbox muy pequeña. Y seguro que es complicado pegarle en ese momento. ¡Guau! El grab de Little Mag. Un otro up-b de esos risky. Un saludo. Era muy buena idea. La verdad, ese grab a Up-B. Uno-uno en el marcador. Vemos tres kilómetros en la pantalla ahora mismo. Y muy bien castigado, la verdad. O sea, eso. Buena opción, pero... Pero bueno. Si te arriesgas, ya sabéis lo que hay. Hay... Hay castigado. Están discutiendo. Están ahí... Teniendo conflictos. Sí, sí. Van a ir a Pokémon o algo así. Yo creo que van a pegarse en la vida real. Tan mal está la cosa. Sí. Ya es momento de... Sí, mirale. Mirale qué cara ya tiene... No, no. Pero el counterpeak de la música también importante. Y bueno, vamos a... Vamos a empezar... Sí, sí. Y bueno, vamos a... Vamos a empezar el tercer game. ¿Es este? Sí. ¿Esto es veo tres? Sí. Sí, sí. A esto y a losers. Te vas. Pues está reñido. Está reñido. Pero no lo hemos discutido antes. No nos estaban de acuerdo en que esto mejor veo tres. Sí, sí. Mejor esto que vaya un poco más ágil. Torneo. Bien visto. Bien visto la verdad. Porque... Se había quedado ahí muy cerca. Cualquier otra cosa. Ya he aprendido de la primera partida. Le puede leer el salto. Si le lees el salto va un segundo hit que te estalla. Bien visto la verdad. Bien laseado ahí protegiendo el... O sea, defendiendo el... El landing con un... Con un... ¿Qué sería eso? Un... Un uppercut? Sí, bueno. El... El uppercut demoledor de barbilla, sí. Oh, no, no, no. Uy. Casi le quitas una vida ahí. ¿Sabes? O sea, de pestañas y le mata. Uy. Cuidado ahora con el... Bueno, va bastante bien. En esta... En esta stage también llega a las... A las plataformas superiores con... Con el Atlas. Sí. No, y está muy bien porque además... Lo tiene más difícil para... O sea, las plataformas en un sentido te pueden proteger también, ¿no? Del otro intentando caer con ataque. Uh. Le vuelve a leer el... Ese landing. Lo vuelve a proteger. Le ha metido otro KO. Sí, sí, sí. Otro KO. Dios mío. Estamos viendo... Tengo tres KO. Cuidado que el... Upsmash de Kirby creo que también llega. Hmm. Quería... Creo que se pensaba que iba a landear en la plataforma. Ambicioso. Y ha tirado ese... Sí. ¡Ah! ¡Oh! Le ha taunteado. Ha taunteado para sacar su... Su máximo poder ahora mismo. Tiene que tener en cuenta que... Me rompe ese con ese jab 1, creo que es. Ojo, se agacha un poquito. Está desatando el... Ahí va, ahí va. Bueno, porque no sé cómo... Y otra vez viene el martillazo. Que le pilla... Le pilla ese normal Getup. Y acabe la partida en un 2-1 para... Para Smash Quash. Ha habido, pero ha sido mini Popo. Ha estado... Ha estado bien. Sí, sí, no, no. Era merecido.